¿Qué son? ¡Ay, ya es la una! Buenas tardes, compañeras. La una, dos, y ahí viene el tren. Ojalá ahí podamos apoyar. Parece que vienen en la segunda máquina. Estamos a... Aquí estamos. Son de enero del 20-24. Son de enero del 20-24. Son de enero del 20-24. Aquí me dice adiós. Parece que vienen en la segunda máquina. ¿Qué es eso? Miren nuestra transmisión, compañeras. Pero el tren viene muy recio. Ojalá ahí se pueda apoyar. Tenemos agua y sopa. A ver, los compañeros están cortos. Ahí están. Ahí vienen ya. A ver, los compañeros están cortos. ¡Ay, rachos, no voy a ir! ¡Ay, Dios! ¡Ay, viene más, la calle! ¡Se lo aviente! 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 ¡ Punkte! ¡Ah! La tele ya gustó. ¡Se lo aviente! ¡Se lo aviente! ¡Se lo aviente! ¡Se lo aviente! ¡Suscríbete! Siga nuestra transmisión Estamos transmitiendo en vivo Desde el lago de Moreno Salisco Aquí estamos empezando otra vez A apoyar a nuestros hermanos migrantes No habíamos podido Bueno, aquí se había apoyado Pero yo no había transmitido Porque estaba con padre Yo no me estoy recuperando Pero aquí seguimos apoyando A nuestros hermanos migrantes Gracias por seguir nuestra transmisión Parece que ya fue todo Ya llegó a su fin Ya no hay gente Espera Ya está llegando a su fin el tren Ya fue todo Ya se acabó Para los puntos de más adelante Si es bastante gente No mucha, pero si Y un aproximado de unos 50 personas Gracias por seguir nuestra transmisión Y seguimos